Continuar con lo que está pasando en Haití, en Haití donde las pandillas están directamente tomando el poder hasta el punto de que el ejército de la República Dominicana ha tenido que tomar posiciones en la frontera. Es una situación de apocalipsis total, todo descontrolado. Vean las siguientes imágenes. Tiene que coger la medalleta, tío. Coño, gente con palos, hostias, hostias. Una manifestación, gente allí que van al mal. ¿Alguna razón por aquí no hay coches? Es como todo, es como una ciudad apocalíptica esto, posapocalíptica o qué? Me gritan, eh, que pare, pero yo me hago el sordo. No entiendo esta ciudad, ¿qué coño ha pasado? ¿Ha habido aquí un huracán o qué coño ha pasado? No entiendo nada. Tanto las calles como cortadas. Ah, that way is good? Ah, wait. Tiene que coger la medalleta el tío. That way is good? How easy? Ah, I go that way. Is good? So where? Abba. 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 Let's go around, Abba, you go right. Ok, I will try. Thank you very much. Coño, gente con palos, hostias, hostias. Una manifestación, gente allí que van al mal. Un conto con palos. Creo que estos sitios son donde no hay que meterse. Pues ahí tenemos la situación dantesca, señor Victoria, que se está viviendo en Haití. Sí, es un drama social. Bueno, en este caso sobre ello no estoy muy enterado como para hacer opiniones relevantes al respecto, pero solo podemos desearle lo mejor a ese pueblo oprimido y sabemos que una incultura tremenda que gobierna allí y que causa también parte de los desastres del no progreso.